Lo he hecho para ti, Rarity. ¡Mírala! Es una casa de helado con tejas de chocolate y un garaje de chocolate con avellanas. ¡Twilight! Hola, Spike. Estamos en plena noche. ¿Qué haces paseándote? La verdad, no sé cómo puedes dormir en un momento así. ¿A las tres de la madrugada? ¡Es horrible! ¡Es terrible! ¡Es una tragedia! Eh, no lo entiendo. ¿Qué ocurre? Toma, ¿ves ahora qué ocurre? ¿Olvidamos celebrar el Día del Árbol? No, he terminado de planificar la agenda de este mes, pero no he dejado tiempo para planificar la del mes que viene. No lo entiendes, no hay tiempo para planificar la agenda del próximo mes. Podría aplazar hasta el martes mi reunión con la Junta Beleno, pero tendría que posponer mi almuerzo con Pinky. Y ya sabes lo quisquillosa que es con su agenda. Esto es un desastre. Es el desbarajuste de todo el año. Y yo me he despertado de un agradable sueño por esto. ¡Gracias! 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 ¡¿Qué es la amistad?! ¡Gracias! ¡Qué amigos, ahora ya conocen! My Little Pony. La magia de la amistad. ¡Oh, vaya! ¡Lo he conseguido! Si encuentro la forma de leer el arte de los hechizos de la invisibilidad y la breve historia de Canterlot al mismo tiempo, eso me dejaría media hora libre. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Twilight, tienes que escucharme. ¿Quién eres? Bueno, eres yo, pero yo también soy yo. ¿Pueden haber dos yos? No es científicamente posible. No eres científicamente posible. Twilight, por favor, tengo un mensaje del futuro muy importante. ¿Vienes del futuro? Eso es. Escucha. ¿Qué te ha pasado? El futuro debe de ser terrible. Por favor, no tengo tiempo. ¿Ha estallado alguna guerra de ponis en el lejano futuro? Lo cierto es que soy del martes que viene, pero eso ahora no importa. No puedo creer que sean posibles los viajes en el tiempo. ¿Cómo has podido...? Bueno, ¿cómo he podido hacerlo? Los hechizos del tiempo están en los archivos, pero eso no es... ¿En serio? ¿Dónde? Nunca los he visto. En el ala de Star Swill el barbudo. Y ahora escucha. ¿Es guay viajar en el tiempo o es doloroso? Tengo tantas preguntas... Tengo algo extremadamente importante que decirte acerca del futuro y solo dispongo de unos segundos, así que escúchame. ¡Hagas lo que hagas, no! ¿Twilight del futuro? Oh, no. ¿Qué intentaba decirme? ¿Su ropa? ¿Su crin? ¿Esa... ¿Cicatriz? Oh, estaba hecha un desastre. Bueno, lo estoy. Oh, lo estaré. Querrá que evite esa cosa horrible que va a ocurrir en el futuro. ¡Vamos! La fiesta no puede empezar hasta que llegue todo lo necesario para la fiesta. Es un placer ayudarte, pero... ¿La próxima vez podría llevar los globos? Escuchadme, ponis. Tengo algo muy importante que deciros. No estoy bromeando. Hay una crisis entre cascos. Me he visitado yo misma procedente del futuro. Lo digo en serio. Mi yo del futuro ha intentado avisarme de un terrible desastre que va a ocurrir en algún momento, antes del martes próximo. ¿Qué clase de desastre? No lo sé. He sido absorbida por el futuro antes de poder explicarlo. ¡Corred a toda pastilla! ¿Qué vamos a hacer, Twilight? ¿Cómo vamos a evitar el desastre si no sabemos qué es? Trabajaremos en equipo para mantenernos a salvo. Rainbow Dash. Tú y los Pegasos, desplegaos por Ecuestria y buscad cualquier clase de problema que pueda acabar en desastre. Repito, cualquier cosa. Entendido. Los demás ponis... ¿Algún poni quiere ponerse histérico conmigo? ¿No? Los demás ponis tienen que poner Ecuestria a prueba de desastres. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Hecho, hecho y hecho. Applejack, y el bosque siempre libre. Está despejado. Genial. Mi equipo ha dado el visto bueno desde la ciudad de las yeguas a las Pegasos. ¡Excelente! Ya hemos hecho todo lo de la lista. Pero aún así, la Twilight del futuro parecía haber pasado por algo horrible. Presiento que deberíamos buscar algo más grande que tornillos flojos y fugas de tuberías. ¡Bien, ponies! ¡Seguidme! ¡Sí! ¿Qué es esa cosa? Es Cerbero. Se supone que guarda las puertas de Tártaro, pero si está aquí, todas las criaturas malignas que están encarceladas allí pueden escapar y destruir ecuestria. ¿Destruir ecuestria? ¡Sí! ¿Lo es genial? Cerbero, te iría bien un poco de adiestramiento para ser más obediente. Adiestramiento mágico. ¿Eh? ¿Quién es este bonito perrito con tres cabecitas? Vaya, sabía que eras buena con los animales, pero esto es asombroso. ¡Oh! Solo es un perro grande y peludo que se ha escapado de su jardín. Eso es todo, ¿verdad, Cerbero? ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¡Ah! 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 Tengo pelotas escondidas por todo Ponyville, por si hay una emergencia. ¡Eh, Cerbero! ¡Mira lo que tengo! Volveré tan pronto como lo haya dejado en las puertas de Tartaró. Cuando haya vuelto a su casa, no habrá desastres. Ojalá Twilight tuviera aventuras épicas más a menudo. ¡Hacía semanas que no dormía tan bien! ¡Eh, Twilight! ¿Qué tal con Cerbero? Genial. Lo llevé a su casa antes de que las criaturas escaparan. ¡Oh, no! Solo es un papel anunciando la pérdida de un perro. La princesa no sabrá que ya hemos encontrado a Cerbero. No me refiero a eso. ¡Es esto! ¿Un cortecito? Vamos, tienes que ser más valiente. Límpialo bien y no te pasará nada. El corte está en el mismo lugar que la cicatriz de Twilight del futuro. ¡No hemos cambiado el futuro! ¡El desastre aún puede producirse! Si la huida de Cerbero no provocó el desastre, ¿cuál puede ser la causa? No lo sé, pero quizás deberías dejar de pasear. ¡Estás desgastando el suelo! No tengo tiempo para otro de tus sermones. Esto es serio. ¿Mis sermones? Hice todo lo que se me ocurrió para cambiar el futuro, pero no funcionó. Quizá no sea lo que haga, sino lo que no haga. Si me quedo aquí sin moverme hasta el martes que viene, será imposible que haga lo que sea que Twilight quería avisarme de que no hiciera. ¿Tú crees? Así que no importa lo que ocurra, no vas a mover ni un músculo, ¿eh? En ese caso, no te importará... ¡Que me coma una tarrina de helado! ¡Está riquísimo! ¡Spike! ¡Para! ¡Piensa en el dolor de estómago! Dolor de estómago, ¿eh? Ese es un problema de Spike del futuro. ¡Eh, Twilight! Otro Pegaso ha vuelto de la ciudad de los Potros y dice que ha visto... ¿Qué pasa? ¿No vas a decirle que pare? ¡Eso nada! De hecho, no va a moverse hasta el martes que viene. Cree que así evitará que ocurra el desastre. Esto es divertidísimo. ¡Eh, Twilight! ¡Hay un ratón detrás de ti! ¡Espera, espera! ¡Déjame probar a mí! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Lo siento, lo siento mucho. No era mi intención. Ha sido un accidente. Déjame ver. Ah, no estoy segura de que sea una buena... Déjame ver. ¡Oh, no! Es el mismo corte de Kring que Twilight del futuro. Lo cierto es que no te sienta tan mal. No me importa el aspecto, pero esta es otra señal de que el futuro no ha cambiado. No hacer nada tampoco da resultado. Ojalá supiera qué va a ocurrir para poder impedirlo. ¿Quieres ver el futuro? Conozco a una pony que podría ayudarte. ¿Qué es esto? La casa de Madame Pinky. ¿Madame Pinky? ¡Pasad! ¡Entrad en la cámara de Madame Pinky Pie! Para las respuestas que buscas, consultemos la bola mística del Sino del Destino. ¿Te gusta mi bola del Sino del Destino? Acabo de comprarla. Genial, ¿eh? Sí, eh... Es la mejor que he visto. ¡Mira directamente la bola de cristal! ¡Ya que pronto te lo revelará todo! ¡Oh, sí! ¡Veo algo! ¡Es una visión del futuro! ¡Seguro! ¡Te veo! ¡A ti, Twilight! El año que viene recibirás un regalo de cumpleaños que será una pasada. ¿Sí? ¿Y qué? Ya está. ¿Estás segura? Sí. ¡Una pasada de regalo! Necesito que tu sentido Pinky me diga cuál es el desastre que Twilight del futuro intentaba contarme. Mis artes adivinatorias no tienen nada que ver con mi sentido Pinky. Solo es bueno para sucesos inmediatos. ¿Cómo eso? ¿Lo ves? ¿De dónde habrás salido? ¡La, la, 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 la! No había visto a Twilight desde que se le cayó la maceta. Espero que no siga enfadada. ¡Ah! A partir de .02 de ayer. Le sumamos 15. Hacimos negativo en la luna 14. ¡Hola, Pinky! Twilight se ha tomado muy en serio averiguar qué será ese regalo de cumpleaños. ¿A quién le importa mientras pueda comer helado? Lo siento, aspecto del futuro. ¡A mí! ¿Estás bien? ¡Oh, Pinky! ¡Qué bien que hayas venido! ¿Me ayudas a calibrar de nuevo las aberturas del telescopio catadióptrico? ¡Claro! Estaba pensando, después de ir a ver a Madame Pinky y que me cayera en la cabeza la maceta, ¿ves el vendaje? Es como el del futuro. ¡Bonito! Después de aquello tuve una inspiración. Hacer cosas no funcionó, no hacer nada tampoco, y no puedo predecir el futuro. Solo me quedaba otra opción. Monitorizarlo todo. ¿Tiene sentido? No importa lo que ocurra en el futuro, estaré preparada. Anoche vi algo en la nebulosa cabeza de caballo, pero después de observarla tres horas, me di cuenta de que estaba equivocada. ¿Tres horas? ¿Cuando duermes? No he dormido desde que Twilight del futuro estuvo aquí. Solo quedan tres días hasta el martes. Después, podré dormir de un tirón. Llevas despierta demasiado tiempo. Sí, pero no quedan tres días hasta el martes. Mañana es martes. Pinky, ¿has terminado de calibrar de nuevo las aberturas del telescopio catacióptrico? No tengo ni idea. ¡Ay, mi ojo! No te preocupes, tengo parches para los ojos escondidos por todo Ponyville por si surge una emergencia. Ya está, pareces una pirata. Una pirata medio dormida, con un corte de creel muy extraño. El parche del ojo, otra señal. Todas las señales se han cumplido. ¡No he hecho nada para evitar la catástrofe! Si mañana es martes y el desastre tiene lugar el martes, solo hay una solución. Tendré que... detener el tiempo. Bien, los archivos de Canterlot están por allí. ¡Sí, sigamos! No creo que tengamos que ir a hurtadillas. No es ilegal pasear por Canterlot. ¡Oh, guardia! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, por los pelos! Y no sé por qué tenemos que ir vestidos así. ¿No es porque es más divertido? No, esto no tiene nada de divertido. ¡Oh! ¿Estás segura? ¡Concentraos! Solo evitaremos el desastre parando el tiempo. Los hechizos del tiempo se guardan en la sección de Star Swill, la más segura de los archivos. ¡Por eso vamos a hurtadillas! ¡Genial! ¡Parece divertido! No, no es divertido. ¡Ay! Estás sin entender cómo entrar en los archivos le ayudará a averiguar qué regalo recibirá para su cumpleaños. Todo despejado. Levantadme lentamente para entrar por... ¡Ay! ¡Ah! ¡Acabemos de una vez! Bien, si mis cálculos son correctos, el ala de Star Swill debería estar... ...aquí. Eh... Twilight. ¿Qué ocurre? ¿No hemos entrado por aquí? ¡Genial! ¡Lo hacemos otra vez! ¡Ha sido súper guay! No lo entiendo. Tienen que estar aquí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrarlos? Deberíamos preguntárselo a algún pony del ala de Star Swill. ¡Eh! ¿Lo habéis visto? Mirad todos esos pergaminos de un valor incalculable. Hay más de los que suponía. Twilight, el guardia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola, Twilight. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya te abro la puerta. Gracias. ¡Oh, no! Mira. Tengo el mismo aspecto que Twilight del futuro. La última señal ya es un hecho. Y eso es malo, ¿verdad? Vamos. Ya casi es martes. El desastre puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo encontraremos el hechizo del tiempo? ¡Aquí habrá millones de pergaminos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Twilight! ¡Se acabó! Oficialmente ya es martes por la mañana. ¡No! ¡Martes por la mañana! ¡El desastre! ¡Ya! ¡Lleva! No sé, Twilight. Yo no veo ningún desastre. Parece un día muy agradable. Buenos días, Twilight. Bonito peinado. ¡Feliz martes! ¿Por qué ningún poni se sorprende de verme husmeando por aquí? ¿Es posible que nunca se produjera un desastre? ¿Y si al final me he obsesionado por nada? No lo entiendo. Si Twilight del futuro no quería avisarte de un desastre, ¿qué intentaba decirte? No lo sé, pero sí sé una cosa. Tengo un aspecto ridículo. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es cierto. Y todo porque no podía permitir que el futuro siguiera su curso. Bien, se acabó. A partir de ahora pienso afrontar los problemas y dejaré de preocuparme por todo. ¡Genial! ¿O sea que dejarás de pasear toda la noche? No más paseos nocturnos. Si hubiera aprendido esta lección hace una semana, no habríamos pasado por todo esto. ¡Twilight! ¡Twilight! ¡Mira! No detiene el tiempo, pero te permite retroceder en el tiempo. Solo puedes hacerlo una vez y durará un momento. ¿Te sirve de ayuda? ¡Pinky! ¡Eres un genio! Puedo volver atrás y decirle a Twilight del pasado que no se preocupe por un desastre que no va a producirse. ¡Twilight! ¡Tienes que escucharme! ¿Quién eres? Bueno, eres yo, pero yo también soy yo. ¿Pueden haber dos yos? No es científicamente posible. No eres científicamente posible. ¡Twilight, por favor! Tengo un mensaje del futuro muy importante. ¿Vienes del futuro? Eso es. Escucha. ¿Qué te ha pasado? El futuro debe de ser terrible. Por favor, no tengo tiempo. ¿Ha estallado alguna guerra de ponis en un lejano futuro? Lo cierto es que soy del martes que viene, pero eso ahora no importa. No puedo creer que sean posibles los viajes en el tiempo. ¿Cómo has podido...? Bueno, ¿cómo he podido hacerlo? Los hechizos del tiempo están en los archivos, pero eso no es... ¿En serio? ¿Dónde? Nunca los he visto. En el ala de Starzwee y el barbudo. Y ahora escúchame. ¿Es guay viajar en el tiempo o es doloroso? Tengo tantas preguntas. Tengo algo extremadamente importante que decirte acerca del futuro y solo dispongo de unos segundos, así que escúchame. ¡Hagas lo que hagas, no! Y hagas el tiempo, preocupándote por... ¡Ah! No puedo creer que lo haya hecho. ¿Le hablaste del regalo de cumpleaños? ¿Recordáis cuando Twilight del futuro volvió para avisarme de algo? Esa era yo, intentando advertirme a mí misma de que no me preocupara. Ahora me pasaré toda la semana preocupada por un desastre que no va a producirse. ¡Uy! No te preocupes por eso. Ahora es el problema de Twilight del pasado. Supongo que tienes razón. ¡Oh! ¡Mi estómago! Yo creo que ha sido todo ese helado. Creía que el dolor de barriga sería un problema de Spike del futuro. Pero ahora yo soy Spike del futuro. ¡Oh! ¡Vamos, Spike del futuro! Te llevaremos a casa. ¡Vamos, Spike del futuro! ¡Vamos, Spike! ¡Vamos! ¡Vamos, cockpit tenemos update de la pandemia! ¡Vamos! Gracias.